¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición. Como siempre a esta hora del día les invitamos a repasar con nosotros toda la actualidad en este 6 de noviembre en el cual nos vamos a desplazar hasta la Feria de Londres que se está desarrollando una de las más importantes del turismo. Hablamos de la World Travel Market hasta la cual se ha desplazado parte de la Corporación Municipal del municipio, en concreto los concejales Mensey Navarro y Alba Medina estarán allí hasta mañana en la celebración de esta Feria de Turismo de Londres, una de las más importantes tanto a nivel europeo como mundial para mostrar al mercado británico los proyectos de modernización en el municipio que se van a llevar a cabo durante esta legislatura y que además están dando muy buenos resultados según ha declarado el propio concejal Mensey Navarro desde Londres. De esta forma se ha prestado la puesta en marcha en 2019 de la segunda fase del paseo marítimo que une las localidades de Arguineguín y de Anfi del Mar. Y también a lo largo de este año se ha estrenado la primera fase de la avenida y también la segunda ya se encuentra en trámites de licitación. La construcción consistirá en la mejora de los 272 metros del paseo desde las piscinas naturales de Costa Alegre hasta la playa de la Carrera para lo que el gobierno de Canarias ha comprometido partidas económicas de 1,8 millones de euros. Vamos a escuchar las declaraciones de la concejala de Nuevas Tecnologías, Alba Medina, antes de asistir a esta Feria Internacional del Turismo, además con muy buenas perspectivas para el mercado británico en Mogán. Este año Mogán estará representada la World Travel de Londres. Haremos una exposición de las principales inversiones de infraestructuras turísticas en el municipio de Mogán, como son el paseo de las marañuelas Anfi del Mar, la playa del Perchel, la playa del Cura y el acuario de playa de Mogán, donde después de más de 20 años de bloqueo lo hemos conseguido desbloquear y conseguir así una zona de ocio y esparcimiento para los vecinos y vecinas de playa de Mogán. Además también haremos una breve exposición de la oferta deportiva del municipio de Mogán, en la que haremos también especial hincapié en la Gloria Challenge Mogán Gran Canaria, así como del Open Water que se celebra en pleno mes de diciembre, dando constancia así de la calidad de nuestras aguas, la temperatura y de que el clima es idóneo para practicar deporte en cualquier época del año. Y vamos con más noticias, 40 años se dice pronto, es lo que lleva la asociación El Mocán realizando actividades culturales y de tradición en el municipio. Esta asociación folclórica además va a presentar en esta semana las jornadas de tradición. Vamos a verlas. Este acontecimiento coincide con el aniversario 40 años de la identidad cultural y que se desarrolla con el fin de fomentar un espacio formativo y educativo para transmitir y divulgar usos, costumbres y otros aspectos tradicionales de la indiosincrasia canaria en Mogán. Las jornadas de tradiciones abarcarán actividades musicales y culturales que se van a desarrollar hasta el próximo 17 de noviembre. Esta edición comienza este próximo miércoles con un taller de baile dirigido por el propio director y precedente Paco Rodríguez del cuerpo de baile de la asociación El Mocán y además hasta el próximo 17 de noviembre se podrá disfrutar de días como este. 40 años que cumple la asociación El Mocán desde aquí trasladarles muchas felicidades por ese aniversario. Seguimos con más actividades en el municipio. Ya saben que todavía está abierto el plazo para las subvenciones a estudiantes de Mogán que se encuentren empadronados en este curso escolar. 100 mil euros es lo que va a destinar el ayuntamiento por cuarto año consecutivo en subvenciones para estos estudiantes en gastos de transporte y residencia para este curso. El plazo de solicitud se mantendrá abierto hasta el próximo 15 de enero y el presupuesto para becas de estudios va a contar con esos 100 mil euros que se van a destinar ayudas y subvenciones para gastos derivados de su proceso formativo principalmente en transporte y alquiler de vivienda o de residencia. Estas subvenciones estarán destinadas a estudiantes que se encuentren empadronados en Mogán y cursos en estudios posobligatorios, superiores, no universitarios y universitarios. Escuchamos a la concejala de educación Pino González contar más detalles de cómo podemos solicitar estas becas. Ya está abierto el plazo de convocatoria para ayudas de transporte, movilidad y alquiler para los estudiantes del municipio. Aquellos estudiantes que cursen estudios posobligatorios, o sea, a partir de cuarto de la ESO, tanto bachillerato como formación profesional o universidades, pues pueden solicitar esta ayuda de transporte o de residencia para el cual hemos invertido nuevamente 100 mil euros para ayudar a los jóvenes estudiantes del municipio a que puedan continuar con su formación independientemente de los recursos económicos que tengan en sus familias. En el caso de las ayudas que dirigimos a aquellos que tienen que pagar alquiler, pues lógicamente siempre hacemos una cantidad a la hora de resolver estas becas, pues una cantidad superior porque entendemos que el gasto que tienen estos jóvenes pues también es mayor, por lo tanto, pues en el momento de solicitarla sí que hay que dejar claro si es para transporte o para residencia. Hasta el 15 de enero, después de las navidades, estará abierto el plazo de la convocatoria. Y seguimos hablando de más plazos ya que ayer se empezaba a realizar el Plan Extraordinario de Empleo en el municipio, otro año consecutivo con la colaboración del Ayuntamiento de Mogán que abría el plazo el pasado lunes, ayer mismo para todos aquellos interesados que presenten sus solicitudes para poder optar a participar en esta primera fase del Plan Extraordinario de Empleo Social. Con esta actuación, el Ayuntamiento, que aporta unos 690.000 euros, se va a poder contratar por un periodo tanto de 12 meses como de 6 meses a 77 personas que se encuentren en riesgo de exclusión social en el municipio. Se prevé un total de estos 77 contratos de glosados en limpieza, también en pintores, cuatro peones de construcción, un auxiliar administrativo, un conserje y también un educador social, así como maestros y técnicos en educación infantil. Escuchamos a la Consejala de Política Sociales, Tania Alonso, hablar acerca de los requisitos para poder solicitar este Plan Extraordinario de Empleo. Este año, el acuerdo marco, el convenio firmado entre el Ayuntamiento de Moán y el Gobierno de Canarias, pues lo que hace también es recoger en dos fases el Plan de Empleo y te permite ya no solo hacer contratos de 6 meses, sino también hacer contratos de un año entero. Desde que eso lo permitieron el año pasado, pues siempre hemos, de alguna manera, en base a las necesidades de lo que es el Ayuntamiento, hemos contratado determinados perfiles que antes no se contrataban porque no se apostaba o porque también recuerdo que empezó a hacer estos cambios tras solicitudes del Ayuntamiento hace dos años que nos permitieran contratar otro tipo de perfiles. Más actualidad del programa Mayor Otoño, ya saben, continúa su andadura hasta el próximo 17 de diciembre en el municipio. Por eso, tenemos que contarles más actividades que se van a desarrollar a lo largo de estas semanas. Hablamos ahora del taller de maquillaje que están viendo en sus pantallas. Recorrerá los diferentes barrios del municipio de Mogán. Estará impartido por Graciela Rodríguez y a partir del próximo 14 de noviembre y hasta el 30 se va a poder disfrutar de este taller de maquillaje destinado sobre todo a las personas participantes en el programa Mayor Otoño. Pero cualquier persona que esté interesada puede inscribirse o pedir más información en el número de teléfono 928-56-8576. Beneguera, Mogán, Playa de Mogán, Motor Grande y Arguineguín serán algunos de los escenarios para este taller de maquillaje, así como el Centro para la Autonomía Personal. Y atención, porque este viernes 9 de noviembre se estrena el Centro Joven de Mogán. Se inaugura con videojuegos, ordenadores, estudios de grabación, futbolín, un sinfín de actividades destinadas a los más jóvenes del municipio. Se va a instalar en la calle El Mocán, dentro del complejo deportivo Valle de Mogán. Están todos invitados a esa inauguración a partir de las 6 y media este próximo viernes 9 de noviembre en el nuevo Centro de Mogán. Y por último, no nos podemos despedir hoy sin tratar el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias que ha entrado hoy en vigor. Hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado y los partidos que promovieron el cambio del sistema electoral han metido prisa hoy mismo al Consejo Consultivo para que aclare las dudas surgidas para su aplicación en los comicios autonómicos de mayo de 2019. Ayer, el Partido Socialista Podemos y Nueva Canaria solicitaron a la Mesa del Parlamento y a su Presidenta Carolina Darias que solicite un dictamen urgente a este órgano dependiente de la Cámara encargado de emitir informes sobre la legalidad de las disposiciones legislativas de la comunidad autónoma. Con la entrada en vigor hoy del nuevo Estatuto de Autonomía el régimen económico y fiscal se desvincula ahora ya de ese estatuto y será totalmente independiente. Y tiempo ya para consultar la previsión meteorológica para mañana. Cielos nubosos, probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en las islas de mayor relieve principalmente en vertientes norte durante las primeras horas en el resto zonas intervalos poco nubosos, temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso y viento del nordeste de flojo a moderado. Y en Gran Canaria en vertientes orientadas al norte predominio de cielos nubosos con baja probabilidad lluvias débiles y ocasionales en el resto de las zonas intervalos, temperaturas mínimas, en ligero descenso sin cambios, viento del nordeste flojo a moderado. Y en Mogadán, cielos nubosos durante casi toda la jornada temperaturas mínimas de 14 grados, máximas de 22 grados y no habrá probabilidad de precipitaciones. La llegada del otoño que ya se deja anotar en ese descenso de las temperaturas máximas y también esos chubascos ocasionales que hemos estado experimentando en las últimas semanas. Nosotros volvemos como siempre mañana a partir de las 3 de la tarde con toda la actualidad tanto de Mogadán como del archipiélago. Hasta entonces disfruten de la programación y pasen muy buena noche. ¡Gracias!